Good Compañeros, estamos en Kingdom Hearts 0.2 Final Chapter Prologue Sí, era así, ¿no? Final Fantasy, no Final Chapter Prologue Vamos a comenzar con una nueva serie Básicamente vamos a jugar al... Vamos, por favor, inicia Vamos a jugar a... ¿Queréis iniciar? Gracias, vamos a jugar a Dream Drop Distance HD ¿Vale? Vamos a comenzar con una nueva serie Tengo cositas que decir Ya he grabado A Fragmentary Passage, ¿vale? Ya lo he grabado Lo siento, ¿vale? Pero os voy a hacer un spoiler Y es que el 0.2 No es un spoiler tampoco, me voy a ir a donde Va, cronológicamente Después de Dream Drop Distance ¿Vale? Después de Dream Drop Distance Y yo lo he grabado antes Yo ya me sé la historia de Dream Drop Distance ¿Vale? Han pasado 5 años, ¿vale? Quieras o no, pues los spoilers te llegan por los... Por muchos sitios Así que decidí verme las escenas Antes que... Antes que me cagasen todo, ¿vale? Así que ya me sé la historia Si no me sorprendo en algo Pues lo siento Pero el... O sea, yo Cuando he estado... Ya me lo he pasado El A Fragmentary Passage Ya lo he grabado Es más Lo he visto que está después Cronológicamente Así que hay bastantes spoilers En A Fragmentary Passage ¿Vale? Si vais a jugar a Dream Drop Distance solo Pues... O sea, primero Y después a A Fragmentary Passage O yo que sé lo que sea Eso Así que yo ya me he grabado la serie esta Pero se va a publicar después De... De Dream Drop Distance Así que cuando acabamos Dream Drop Distance Empezamos con... Con A Fragmentary Passage Aunque ya la he grabado ¿Vale? Aunque cronológicamente va después Bueno Me he confundido Y he empezado a grabar He grabado como unos 13 minutos Pero... Me he confundido Y el juego Este juego si está a 60 FPS ¿Vale? A Fragmentary Passage No lo está Pero Dream Drop Distance sí Así que he empezado de nuevo ¿Vale? Y... Y... Y pues eso Que vamos a saltarnos Esta escena principal ¿Qué os parece? Porque... Eso Es... Es el trailer ¿Sabéis? Es el trailer La única diferencia Es que aparece Mickey ¿Vale? Haciendo de fantasía O sea, haciendo como en fantasía Mejor dicho Y ya está poco más Así que vamos a hacer Nueva partida Vamos a jugarlo en norma Un momento Que hay un experto Normal Es que cuando te lo pasas en normal Desbloqueas el modo maestro Y yo ¿Sabes? Me lo voy a pasar en modo maestro igual Así que paso Me lo paso en normal Y luego me lo paso en modo maestro En algún stream Lo que sea O en algunos stream Mejor dicho Porque este juego dura como 30 horas Creo Vigración sí Subtítulos sí Claro Bueno Bueno, eso A mí no me sorprende O sea, no me va a sorprender tanto Hay cosas de las que no me acuerdo Pero eso Que ya me lo he visto Lo siento ¿Qué crees que le haga? No se puede evitar spoilers Durante 5 años ¿Te acuerdas ahora o? Espera ¿No perdiste tu memoria? No soy Xehanort No soy Xehanort ¿Qué? Bueno, esto es cuando dijo Que había tomado El nombre de Amsem Bueno, cuando Amsem el sabio Dijo que había tomado El nombre de Amsem Pero ¿Cuánto tiempo Podría un rafo Nos llevar? ¿Quién sabe? Si tenemos que Pensamos de algo Esto Está un poco desordenado Las escenas Debería haber una escena Antes que esta, ¿no? A ver, yo lo que me vi Fue las escenas del juego No el O sea No un gameplay del juego Me vi todas las escenas Vamos Así que tengo vacío Dios, madre Pero Es un mapa Lo que pasa es que O sea ¿No venía una escena Antes que esto? No sé La veremos Lo digo yo Vale, mementos Vale, mementos Recuerdos opcionales Recuerdos opcionales No lo entiendo O sea ¿Cómo recuerdos opcionales? Porque ¿Veis? Esto es a lo que me refería Sabía que había algo raro No No está ordenado Me he saltado una Mira Guía, combate Reproducir A ver Me he saltado una escena Pero no Son estas mierdas Creo No sé Recuerdos opcionales Vale Muévete con tal Sí, vale 60 FPS Dios mío Cada vez que lo pienso Vale Vale Ya Hola Ya Vale Pulsa tal Para atacar Haz un combo No me acostumbro A los 60 FPS ¿Eh? Buf Es que Es raro O sea No lo he visto esto En mucho tiempo Nunca No lo he visto nunca Deféndete No te dejes golpear Ok A ver Lánzame algo Ok Venga Fija el objetivo Ok El blanco fijo Puedo cambiar El blanco ¿No? Ah Vale Ok Vale Supongo que te ponen Un El tutorial este Así Porque Puede ser Que Que no hayas jugado Al uno Yo que sé Poco probable Pero Vamos Que son los mismos controles Y tal Bueno Son más como el recoder Bueno Si no Como el Como el Beep by a sleep Perdón Son más como el Beep by a sleep No le he dado Así A ver Es normal ¿Vale? Recordad Que esto antes Estaba en una 3DS Otros No No sé hablar Tío No sé que me pasa La verdad La verdad es que llevo Como Tres horas O cuatro horas Grabando Es normal ¿Vale? Que estoy un poquito Perdido Pero Vamos Que es solo un tutorial No sé Vocalizar Proyección de Úrsula Proyección de Úrsula ¿Vale? ¿Qué? No me acostumbro Tío No me acostumbro A que esté a 60 Porque en la 3DS Iba como a 25 Quizá Que me jugué a la demo En la 3DS Iba como a 35 O sea Como a 25 O sea Nada estable Cero La cosa menos estable Que habéis visto En vuestra vida Au Me hiciste pupita Vamos Por favor Vale Debería tener un dash ¿No? O sea Ah mira Aquí está Vale Que no lo veía Joder Loco Vale Ahora Vamos Dios Que es solo un golpe Eso Que podéis saltaros Escena O sea Es como que Hay escenas opcionales Pero no son opcionales O sea Yo recuerdo una escena Que ahora mismo No ha saltado Y es importante O sea Básicamente no tienes Contexto Ninguno O sea Básicamente no sabes Que pasa Si no ves esa escena Pero es que no sé Si los mementos Se refiere A escenas O a O a un tutorial O que te enseñen Como jugar a algo Porque Tiene toda la pinta De que son tutoriales Pero Dice escenas O sea Recuerdos O guías Recuerdos Pues no sé ¿Cuándo es cuál? Porque una guía No me importa especialmente mucho Pero un recuerdo O sea una escena No sé Debería saberlo Ahora mismo Vosotros no sabéis Qué está pasando Yo sí Porque me acuerdo Pero vosotros no tenéis Ni idea de qué cojones pasa O sea no Se dice Algo de un examen Dice Bueno Esto Un poco más Este mundo Ha sido conectado Tío Que eso ya lo has dicho Mira a ver Recuerdo Vale te lo dice Te lo dice Ok Te lo dice Recuerdo Esto es un recuerdo Ahora es cuando nos van a dar El contexto Ok Keyblade Esta es la escena Que yo recordaba 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 Así que renunció sus propias Como maestro Y elegió La vida de los Seekers Desde entonces En muchos guías Ha brachado Con los protectores De la luz Keyblade Como vosotros Y marcar mis palabras De la luz 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 Que es por eso que tú, Sora y Riku Queremos ser testados por la marca de un verdadero maestro de Keyblade No hay duda que ya se piensas a los maestros Pero es que se necesita años de entrenamiento Solo un verdadero maestro puede enseñarte a ti el modo correcto Ambos de ustedes son los maestros de Keyblade Un gran desafío Sin embargo, el tiempo ha llegado para que te descanse de las nociones preciadas Olvete lo que sabes sobre el Keyblade Y comienza tu entrenamiento de nuevo con una llave limpia ¿Qué? Pero eso es una formación, ¿verdad? Yo ya lo demostré Yo, el rey y Riku, podemos tomar cualquier cosa ¿Verdad, Riku? No sé No sé Yo creo que en mi corazón, la oscuridad todavía tiene un punto No sé No sé No sé Si estoy listo para que el Keyblade No sé 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 Tan raro Vale Si esto ya lo he hecho Vale, es lo mismo Vale Ok, venga Propulsión Vale, cuanto antes los consiga mejor, ¿no? Ok Tengo que conseguirlos lo antes posible Pero Oh, no quería hacer eso Vale, no los consigo ¡No! ¿He cogido el grande? Creo que sí Creo que lo he cogido el grande No sé muy bien ¿Qué cojones es eso? En principio, cuanto antes Basta, ¿no? Cuanto antes lo consiga Mejor, ¿no? O sea, antes de acabar Pero... Basta No paro de estrellarme, please ¡Faster! Vale, anillo abierto Ok, ya, vale, aquí termina ¡Mega fulgor! Vale Ya está, eso es No, a ver, no me quejo Pero ya está Vale No sé por qué va cambiando de color Pero va cambiando de color Vale, un minuto ¡Ah! ¡Oh! Un viaje ideal Me han dado un logro Vale, habrá que... Impulso eléctrico ¡Ah! Cuando los haces ¡Guay! Vale, por eso te dejan repetirlo Si le das al pause Te pone otra vez Desde aquí es de donde empieza La... La demo en... ¿Cómo se llama? En... 3DS Justo aquí es donde empieza la demo ¿Eh? ¿Eh? Esto es... Traverse Town ¡Ey! ¿Qué es con mis vestidos? Debe ser más de Máster Yen Sid Eso no lo había visto Eso... Eso es como cuando aparece Stitch ¿No? O sea, de eso no me acuerdo No sé qué lo que es Creo que sé lo que es Pero no sé lo que es ¿Qué pasó con Riku? ¡Riku! ¡Hola! ¡Riku! 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 ¡Cállate! ¿Eh? Hablando de ruido Ah, vale Es este Vale, ya Vale, sí En principio podemos usar Tanto a Riku como a Sora Da igual a cuál de los dos usemos Lo que pasa es que No sé cuándo se elige Sí, pero... ¿Cómo sabes eso? Parece que soy otro jugador ¿Un jugador? ¡Vale, siga! En el juego Este es de... The Wall Set with you Neko Creo que se llama Neko ¿No es un amigo? Ok Eso es romper el cuarto muro ¿Tienes que confiarte a todos los que te encuentras? Mira Desculpe No eres bueno No eres un jugador No eres un jugador No me acuerdo No me acuerdo Ok Entonces no podemos ser partidores ¿Por qué no te ayudaré como amigo? Si ahora somos amigos No es tan fácil No digo que es Pero Puedes hacerlo más fácil Sí, suena genial Lo que sea ¡Gracias! ¡Lueve! 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 Vale, ahora nos enseñan el movimiento este raro El stylish No sé qué Modo acróbata Guía Vale, la guía no me interesa Guía no Guía no Guía no me interesa A ver, tengo Tengo un cerebro Y unas manos ¿Vale? Puedo probar por mí mismo Cómo va el tema Vale Ok Te enganchas con el cuadrado Y puedes Puedes rebotar Vale, puedes rebotar ¿Cuántas veces te de la gana? Rebote expansivo Giro cortante Vale, puedes hacer Habilidades Dependiendo de De qué Vale, vale, vale O sea Si estás usando un mierda de estos Puedes, vale Ok He dicho vale pocas veces Apenas, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sí, puedes Puedes como hacer Habilidades A ver Oh, vale Puntos de guardado No, todavía no No O sea, no vamos a dejarlo Pero yo creo Esto puedo abrirlo No Es que antes podía Oh, me puedo subir Directamente ¿Puedo volar? Espérate ¿Puedo volar? Espérate Sí, sí, sí Más o menos Bueno, más o menos No del todo Pero más o menos Es difícil de controlar, eh Buff Es bastante difícil de controlar Es bastante difícil de controlar O sea, no sé muy bien A dónde Dónde me deja ir Pero la Esta es básica O sea O sea Te pones contra una pared Y rebotas Y en base a eso Puedes hacer alguna habilidad Oh, vale Vale, ok Vamos a guardar Se entra a estar un poco espeso Vale, pero yo voy a un ratejo largo Vale, ya mañana Ya estaremos más tranquilitos Pero es que quería comenzar Ya tengo todo el El hype Cero platines Ok Que recuerdos, macho Esta canción No, la han cambiado La han cambiado un poco Ahora se escucha más de De notorio El El blues No, el blues No, el, ¿cómo se llama? Coño El El es la trompeta No, es que no es una trompeta El saxofón Eso, el saxofón Se nota más de De primeras En fin Vamos a ver A mí me gustaría Por lo menos hacer algo ¿Vale? Guía Realidad alterna ¿What? A reproducir Esto sí lo voy a ver Porque no tengo ni idea Con la realidad alterna Puedes desafiar Las leyes físicas Del mundo ¿Vale? Ok Porque como nos la hemos Desafiado ya poco Pues a tomar por culo ¿No? Vale Ok La forma en la que Cada realidad alterna Se desarrolla Depende del mundo Está disponible Cuando nos aparece un icono Ok Triángulo y círculo Apunta Y dispara Ok Es un poco raro Sinceramente ¿Dónde? Ah, vale No lo pillo muy bien Las condiciones Para el indicador Vale Ah, que se lo puedo hacer Enemigos Vale, vale Pensaba que eran Solo los mierdecillas Estos Vale, no Se lo puedo hacer Enemigos Ok Se lo puedo hacer Enemigos Vale, chachi Vale La animación Se va a hacer un poco No creo que lo use Demasiado Sinceramente No creo que lo use Pero prácticamente nada O sea No 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 Que mono Si son super mono Si son super mono Neku Algo de Neku era Es Neku Si es el de Es el de World's End With You No lo he jugado Lo he visto un poco Pero ya está Es muy japonés Ese nombre es muy japonés Es muy japo japo Guía Modo acrobata en combate No No me interesa Es un poco molesto Todo el rato Guía, 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 guía Guía Ya basta Por favor Bueno, a ver Es el primer mundo Lo pillo Pero Igual que las escenas Porque las escenas Son opcionales No lo entiendo O sea Si me la quiero Si yo me quiero saltar una escena Me la salto Vale Pero por ejemplo El Lo de antes que me ponía Recuerdo O sea Porque sea un recuerdo No pasa nada O sea Simplemente tienes que O sea Se Se Más o menos El contexto Te indica Que es un recuerdo ¿Sabéis? No sé No No hace falta que Joder ¿Qué pasa? Me están destrozando Oye Basta Vale Vale Esto es lo que me deberían haber enseñado Pero que no Oye Vale Todo esto Lo que se puede usar del estilo En combate O sea Sí, ¿no? El acróbata en combate Perdón Todo esto es lo que Es lo que se supone que me iban a enseñar ahora Pero yo lo he hecho sin más Está bien A ver Tampoco No vamos a ponerla como Como que esto es Sabes, ¿no? Pues eso Que está bien Pero ya está O sea No me gusta especialmente mucho Es como difícil de controlar ¿Estas cosas conmigo? ¿Estas cosas conmigo? ¿Están sueños también? Sí Si voy a sobrevivir el juego Voy a necesitar de alguna ayuda ¿Crees que podías controlarlas? Claro Recuerdo Recuerdo ¿Veis? Esto O sea Es una escena ¿Por qué me la pones como opcional? No Es opcional Es una escena Si no yo no tendría ni puta idea De lo que está pasando ¿Por qué me la pones como opcional? ¿Por qué me la pones como opcional? No ¿Por qué me la pones honoring? No 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 Todas las personas dormen, cortados de todos los canales extranjeros. Ni siquiera los espíritus pueden entrar. Pero estos mundos dormidos son supuestos a tener su propia manera de oscuridad. Son llamados los sueños. Y hay dos tipos. Los sueños, que devoran los sueños felices. Y los espíritas benevolentes, que consumen los sueños. Los sueños que te guionan. Justo como los espíritus te guionaron. En el cajón que buscas en el corazón de cada mundo. Es por algo en especial que los enemigos de los juegos... No secundarios, porque no es secundario, es bastante importante en la cronología de la historia completa. Pero lo que es el... Los enemigos que son de plataformas portátiles... Ergo... PSP y 3DS... Bueno, y DS... ¿Por qué motivo no son...? O sea, por ejemplo, en el PSP, en el de Dream Drop Distance... No... En el de Bit by Sleep... Joder, con el nombrecito... Eran Nescientes... Y ahora son... Dream Eaters... O sea... ¿Por qué no son sin corazón e incorpóreos y ya está? No da igual, no pasa nada. No voy a leer nada. ¡No voy a leer nada! ¿Esto qué es? Luciente... Del tipo... ¡Ah! ¡Hay que crearlos! Vale, vale. Hay que crearlos. Me voy a un Moguri, ok. Honoritas... Para crear tus pocos lucientes. Crear luciente. Se crean. Hay que crearlos. Ah, no lo veo mal, pero... No sé. Trata a los lucientes como un hermano. Ay, Dios mío. Cuando me ponen estas gilipolleces, tío. Vale. Sí. Son como... Son como crear comando. Vale. Evolución viva... O sea, tienes cinco. Pues le pongo cinco. Y evolución viva... Pues tengo cinco también. Pues a eso le sube la clase y el nivel. Y comando... ¿Qué le pongo? Impulso eléctrico. No. El siguiente... Defensa más uno. No, le voy a dar una poción y ya está. Bit más cinco. ¿Qué le pasa si le pongo el otro? Un momento. Solo por curiosidad. No voy a dejárselo. Defensa más uno. Pues no. Eh... Será un comando para yo poder usarlo. Ese... El otro. Es una buena forma de emplearlo. Si no... No sé si es un perrete o un cerdo. Creo que es un perro, pero no sé. Menos cinco. Defensa mágica todo. Ok. Elige un nombre. Marramaguau. Marramaguau. La verdad es que Marramaguau me gusta. Marramaguau. 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 Me gusta así. Conducta listillo. Brincador. Por favor. Eso es porque salta y bota. Marramaguau le caes bien. Claro, como no le he cambiado el nombre. Pfff. No me jodas. No, por favor. Mierdecitas esta del Nintendogs. No, por favor. No, please. No, please. No, please. Voy a hacer un port para mierdecillas de la 3DS. Por favor. No me hagáis esta mierda. Podéis quitarlo del juego. No lo necesito. No entiendo por qué. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué son los PN? No sé. Puntos de... Ah, puntos de Nexo. Vale. Vale, los puntos de Nexo. Sí, ok. Nexario. Hostia. Vale. Los puntos de Nexo no son lo mismo que siempre. Vale, vale, vale. Nexo crítico. Sí, esto es igual que en... Que en BBS. Vale. Te dan como pasivas. Ok. Ataque básico. El personaje de Luciente impacta al mismo tiempo. Vale. Son como compañeros. Pero... Pero por tiempo... No me interesa. Ah, me persigue. Está bien. Vale. Vamos a probarlo. A ver qué tal va. Me gustaría un oso. Un oso estaría bien. Un oso estaría guay. La verdad que sí. O un unicornio. La verdad es que un unicornio también estaría guay. PS obtenido. Vale. Al menos tengo el... Joder. Al menos tengo el dash de principio. Lo cual gracias. Oh, fuck, fuck, fuck. Dios, es muy difícil de controlar, eh. En la... Please, no. Es que ahora en el cuadrado tengo tres acciones. ¿Sabéis? Tengo... Ehm... El hacer la mierda esta del... Des... O sea, del... Bueno, más de tres. Qué cojones. Tengo... Bloquear. Voltereta. El Stylist no sé qué. Y tengo el... 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 El dash. El dash así tal cual. Y luego, si lo mantengo pulsado, debería ser el planeador. Pero no sé si lo conseguiremos aquí. Tío. Cuatro acciones en un mismo botón. Por favor. Ya basta. Ehm... En fin. Que lo vamos a dejar por aquí. Yo sé, no hemos hecho el tutorial. Espero no tener que volver a hacer tutorial. Por favor, en el siguiente capítulo. Son 30 minutacos. Hemos hecho. Está bien, vale. Suficiente. Por favor, en el siguiente no quiero más tutorial. Vale. No. No. En fin. No, básicamente me he quedado sin tiempo. Tengo cosas que hacer. Y ya está. Y tenemos que dejarlo. Ale. Chao. Por lo menos es mejor que jugarlo en 3D, eso.